Hola a todos, hoy vamos a construir una catapulta casera como esta. Es un modelo muy realista, tanto por los materiales con los que está construida, como por los mecanismos que utiliza para su funcionamiento. Y esta catapulta es un modelo que he realizado inspirándome en un juego online, que se llama Forge of Empire. Es un juego en el cual he estado mucho últimamente, ahora lo veréis, y básicamente es un juego de estrategia en el cual manejaremos a nuestra propia civilización y la haremos evolucionar desde la edad de piedra hasta la edad futurista, pasando por todos los niveles intermedios. Es muy divertido, podéis buscarme dentro si queréis como Rincón Util, ya que es un juego multijugador en el que se puede interactuar con otros jugadores, formar clanes, luchar entre sí, en definitiva, un juego muy entretenido. Os voy a dejar el link en la descripción para que podáis acceder. Y es aquí, exactamente, en el sistema de batallas del propio juego donde me he fijado para poder hacer el prototipo de catapulta, ya que se utiliza como arma de asedio en la fase de la época medieval. Por tanto, una vez que tenemos la referencia, podemos empezar con su construcción. Vamos a utilizar sobre todo listones de madera. Necesitaremos un primer larguero de 40 centímetros y dos pequeños pilares de 20 centímetros. Cerraremos la base con otro larguero de 40 centímetros al otro lado. Esta estructura principal la vamos a fijar utilizando cola para madera. Debemos dejar un espacio de 6 centímetros por la derecha y dos por la izquierda. Para continuar con su construcción, colocaremos en la mitad dos pequeños travesaños de 17 centímetros de altura y lo conectaremos con otro de 20,5. Una vez pegados con cola, fortaleceremos el arco poniendo unos pilares inclinados. Los cortes serán de 50 y 40 grados respectivamente. Para hacer las ruedas de nuestra catapulta, utilizaremos un pequeño trozo de madera o contrachapado y con la ayuda de un compás tomando un radio de unos 3 centímetros aproximadamente, dibujaremos cuatro circunferencias. Una vez recortadas, debemos hacerle unos pequeños agujeros en el centro. Para darles un poco más de realismo, marcaremos unas líneas de forma paralela a lo largo de la rueda, imitando la forma de unos tablones de madera. Utilizaremos otra varilla de madera, esta vez más fina, para conectar las ruedas entre sí. Y utilizando, por ejemplo, un pequeño trozo de manguera de plástico como esta, recortaremos unos pequeños pedazos para pegarlos en la parte de abajo y sujetar los ejes de las ruedas. Ahora, tomando como referencia el triángulo de la catapulta, marcaremos a 16 centímetros del extremo y haremos un pequeño agujero con la ayuda de un taladro. Tomaremos dos piezas como estas, dos pequeñas arandelas metálicas e hilo. Con esto, construiremos la madeja y dos pequeñas manivelas de torsión. Con esta estructura, podremos tensar el brazo de la catapulta. Y precisamente eso es lo que vamos a construir a continuación, el brazo de nuestra catapulta. Yo he utilizado un martillo de cocina como este. Agujereando la cabeza y añadiendo algún detalle, nos queda estupendo. También podemos utilizar una cuchara de cocina como esta. Para hacer el sistema de tensión, utilizaremos un trinquete de tres piezas. Yo he encontrado esta plantilla por internet y la he plasmado sobre un trozo de madera para después poder recortarla. Fijaros que para colocarla, he agujereado la parte trasera de la catapulta e introducido el eje en su interior. He hecho un pequeño agujero a varios centímetros de la rueda dentada, este de aquí, y he sustituido la pieza que hacía de freno por una un poco más grande. Fijaros cómo va encajada. Ahora, con un pequeño muelle y dos pequeños clavos, le damos tensión necesaria para que frene la rueda girando hacia adentro. Una vez hecho el trinquete, colocamos el brazo de la catapulta dentro de la madeja. De esta forma. Y girando las manivelas en el mismo sentido, vamos dándole tensión hasta que suba. Cuanto más giremos, más tensión tendrá la catapulta y por ende, más potencia. Ya por último, solamente nos queda darle un aspecto más realista. Para ello, utilizaremos una pequeña cuchilla para ir callando pequeñas imperfecciones a lo largo de los travesaños. De esta forma, intentaremos reproducir las imperfecciones típicas de los travesaños de madera reales. Una vez hecho esto, utilizaremos un mechero y con mucho cuidado iremos aplicando fuego sobre la superficie de la madera para ir ennegreciéndola poco a poco. Para terminar de darle un aspecto más realista, he utilizado un pequeño barniz especial para la madera de color nogal. Con este barniz, aplicaremos una sola capa a toda la superficie. Una vez hecho esto, solamente nos queda terminar algunos detalles, como por ejemplo, colocar un trozo de cordel en algunas zonas de la catapulta, como por ejemplo, en los tres pilares del arco. Y bueno compañeros, con esto ya tenemos nuestra catapulta casera terminada. Como siempre, espero que os haya gustado mucho este proyecto y os haya resultado interesante. No olvidéis que tenéis los links del juego en la descripción del vídeo. Y ahora sí compañeros, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!